Este es un 2011 Mercedes-Benz C300. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.0 litros, y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.